Casi 50 personas han sido detenidas y una persona ha muerto en las últimas horas en las protestas postelectorales en Venezuela, según ha confirmado la ONG de Derechos Humanos de Venezuela, Foro Penal. A este balance se suma que al menos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han resultado heridos en el marco de las protestas que han tenido lugar en varias localidades de Venezuela en protesta por la polémica reelección de Nicolás Maduro en los comicios celebrados este fin de semana. Los manifestantes partidarios de la oposición han salido a la calle para protestar por el resultado, calificándolo como un fraude electoral y derribando al menos cuatro estatuas de Hugo Chávez. En este sentido, las autoridades han acusado a los opositores de cometer actos criminales y terroristas, mientras que desde la oposición han asegurado que son expresiones de ciudadanos frente a un régimen ilegítimo. Por el momento, ambos bandos han convocado a sus simpatizantes a manifestarse durante la jornada de este martes.